El feminicidio es un concepto jurídico, de hecho todavía se está discutiendo la viabilidad legal. Los legistas y las organizaciones que trabajan en esto están viendo que hay como todo un área del derecho y de la criminalística incluso, que afecta particularmente a las mujeres. La ley esta de protección integrada de la mujer es una ley histórica. Lo que hace es cumplir el compromiso nacional e internacional del Estado respecto de la sociedad y en el contexto internacional. Ingresar en el dormitorio, en la sala, en la cocina de una casa, eran temas donde la justicia en un principio no ingresaba. Y no se trata aquí de feminizar la justicia sino de hacerla más humana. La violencia hacia las mujeres no distingue clases sociales. Puede ser sutil como una palabra, una actitud, un gesto, un chiste, golpes o abusos por el solo hecho de ser mujer y llegar a la forma extrema de producir la muerte, el feminicidio. Hay mujeres que trabajan por el acceso igualitario a la justicia. Algunas son abogadas y juezas que proponen nuevas miradas y otras como las antropólogas forenses que aportan pruebas para que estos crímenes no queden impunes. El equipo argentino de antropología forense es una organización científica, no gubernamental, que aplica la ciencia forense, antropología principalmente, odontología, genética forense, a casos de investigaciones de violaciones a los derechos humanos. Utilizar las técnicas de la arqueología para recuperar el esqueleto en su totalidad. Estudiarlo, es decir, el perfil biológico, sexo, edad, estatura y determinación de causa de muerte. Comparar, o sea, lo que hay es información sobre datos de personas desaparecidas que se pueden investigar por un lado históricamente y hay cuerpos que han sido enterrados durante el 76 al 80 como NN. Nuestro trabajo es juntar estos dos grupos y ahí es donde se produce la identificación. Hasta ese momento, estoy hablando del año 2004, en general los trabajos que hacía el equipo tenían que ver con conflictos más alejados en el tiempo, situaciones de violencia política, fosas comunes. Cuando nos llaman de una organización de Ciudad Juárez, Mercedes Doretti y Patricia Bernardi, que fueron las que retomaron ese proyecto en ese momento, dijeron, ¿qué podemos ir a hacer nosotros a casos recientes de homicidios de mujeres? Un grupo de chicas muy jóvenes que iban entre los 12 a los 25 años con causas de muerte realmente traumáticas y donde atrás de eso había, no se sabía ni lo que hay, porque creo que atrás de eso hay una corrupción. Se habla de venta de órganos, de prostitución. Concretamente Ciudad Juárez, linda con El Paso, en Texas. Texas, Arizona, toda una zona de muchísimo tránsito y de políticas con el migrante muy estrictas, no solo de cruce, sino de migración interna de México por las maquilas. Tienen tres turnos, se trabaja 24 horas y las mujeres son las que más trabajan en las maquilas. Distintas organizaciones de defensa de los derechos de la mujer principalmente empezaron a visualizar como que el índice de homicidios de mujeres era muy alto y que a la vez las investigaciones no llegaban a ningún lado. Se iría como una conjunción de impunidad con asesinatos de mujeres y de niñas. Poder llevar a los culpables a la justicia, eso ni se tocaba. Lo único que querían es que le dieran los restos de sus hijas. Siempre hay una llamada telefónica cada cierto periodo de tiempo y muchas se dieron cuenta que a la hija le pasaba algo porque no llamaba. Son crímenes de índole sexual, hay ensañamiento. El concepto de feminicidio tiene que ver con un montón de factores de violencia sistemática, tanto del homicida, en una relación de asimetría, como de violencia institucional con ese cuerpo. A veces era como un poco el caso de María Soledad, donde había todo un mundillo de gente rica pero que estaba atrás de todo eso. No sé, era como cuando armaban las causas y vos leías las causas judiciales y a quién culpaban, vos decís, no puedo creer lo que estoy leyendo. O sea que a veces los versos de los milicos argentinos eran más creíbles que lo que estaba leyendo ahí. Básicamente eran todas mujeres, jóvenes y pobres. Las muertas de Juárez, sí. Según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los casos presentados entre los años 2008 y 2010 en Argentina, las personas afectadas por violencia son más de 15.600. De ellas el 80% son mujeres. Del 20% restante, la mayoría son ancianos y niños. El 86% de las personas indicadas como autoras de hechos de violencia son varones. En un 85% los unen relaciones de parejas, exparejas, concubinos, cónyuges y novios. El 90% sufre violencia psicológica. El 67% física. El 31% económica. Y el 14% sexual. La suma de estos porcentajes excede el 100%, ya que se observaron diferentes tipos de violencia en un mismo caso. Una de las principales tareas que asumió la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, creada a instancia de la doctora Givay, fue justamente saber cómo estaba ubicada la mujer en la justicia. Si bien las mujeres son la mayoría de los integrantes del Poder Judicial, ocupan los estamentos inferiores. Y a medida que vamos ascendiendo en la escala jerárquica, cada vez van apareciendo menos mujeres. Es así que se llega a un 20% nada más en los lugares de máxima decisión. Una mujer sin un cargo de poder no implica necesariamente que tenga perspectiva de género. La perspectiva de género no depende de condiciones hormonales. Puede haber mujeres que tengan perspectiva de género y hombres que la tengan, o al revés. Entender las cuestiones de género no pasan solamente por aprender las convenciones internacionales que se refieren a los derechos de las mujeres. Ya sea la CEDAW o Belén do Pará, que son las principales convenciones que rigen este tema. Sino que depende de cierta sensibilización sobre estas cuestiones. Y no solamente es la capacitación y la actuación desde la mirada de género que tenga el juez, la juez o el funcionario. Sino también la, digamos, la actividad articulada que tenga con los otros poderes del Estado. Para poder dar una solución concreta. ¡Pare, que me la aplata la chiquito, che! ¡Media hora! ¡No puede ser que se es tan tarde! ¡Por Dios, me encanta! ¡Estaba esperando! ¿Con quién hablabas? ¡Contestame! Mi papá era igual, hay que aguantar. Las cuestiones de violencia doméstica durante mucho tiempo y todavía en algunos sectores del porjuicial son consideradas cuestiones privadas. Ya casi no queda, pero este era un tema que se necesitó sensibilizar para que los jueces y las juezas se sintieran con autorización para ingresar en ese ámbito que era considerado como un lugar privado ajeno a la instancia de la justicia. Abrir esas puertas, ingresar en el dormitorio, en la sala, en la cocina de una casa, eran temas donde la justicia en un principio no ingresaba. La perspectiva de género permite a los jueces y las juezas entrar en esos lugares también porque muchas veces en esos lugares considerados privados también se cometen violaciones a los derechos de las mujeres, de los niños. Quienes ejercemos el poder somos doblemente responsables, por nosotros mismos y por los demás, sobre todo por los que menos tienen. Uno de los casos que nos tocó trabajar desde el comienzo, cuando llegamos a Ciudad Juárez, fue lo que se llamó el caso de Campo El Godonero, un hallazgo de ocho restos de mujeres. Cuando empieza a trabajar el equipo argentino, en convenio con la Procuraduría General del Estado de Chihuahua, familiares se acercan para una revisión de sus casos. Tres de ellos llegaron a la instancia de la Corte Interamericana. El equipo argentino testificó en la Corte en relación a estos tres casos. Y eso es muy importante en el sentido que es la primera vez que se juzga en estas instancias un caso que podríamos llamar de feminicidio, que se acusa, digamos, un estado de, entre otras cosas, de negligencia en la investigación de casos de homicidios de mujeres. Bien, el concepto de feminicidio surge a partir de toda esta movilización de las mamás, de las madres de estas chicas. En general, son las mujeres de las familias o de las comunidades quienes impulsan la búsqueda de sus seres queridos. En algunos países se da, como en Guatemala, que gran parte de la población asesinada desaparecida es hombre. Entonces, lo que te solicitan son organismos de mujeres que están buscando a sus hombres. Entonces, ahí es cuando tenés contacto con mucha gente femenina y más cuando son indígenas, donde todo se transmite. Vos ves a la abuela, a la madre, a las nietas, todas vestidas de la manera típica, pero todas luchando y con una fuerza interior increíble que realmente a veces te quedas con la boca abierta y decís, bueno, espero que esto culturalmente no se pierda nunca. En 2010 se reglamentó en la Argentina la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La ley reconoce los diferentes tipos y modalidades de violencia y los ámbitos en donde se ejerce, delimitando qué es un delito y, por lo tanto, qué es condenable. En la Facultad de Derecho todavía es una cuestión pendiente. No hay una materia que trate las cuestiones de género. No se aprende en la Facultad. Por eso es necesario otras instituciones o desde el mismo Poder Judicial que se oriente a alguna formación en el tema. Capacitándose uno empieza a entrenarse y a ver cómo tal situación no es justa. Nosotros no nos damos cuenta a veces hasta qué violentos somos en lo cotidiano con el uso del lenguaje. Hay que tomar conciencia de que uno es violento hasta en el uso del lenguaje para revertir todo ese proceso. Para mí es la manera de empezar. Yo no soy así. Vos me pones así. Vos sos para acá, para acá, para esta casa. Te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. Yo vengo cansada y no encuentro nada para comer. Bueno, tené horario de llegar, salí cuando vos querés. Vos en cinco minutos podés llegar acá. ¿Por qué tardaste diez minutos? El estudio no te sirve de nada. Me tenés a mí que yo te voy a mantener. No es un trabajo lo que vos tenés. Es un trabajito. No servís para nada. Sos una inuti. Te dije, sos una inuti. Ayer me pediste diez pesos. Hoy me pediste cinco pesos. ¿Qué andás haciendo de la plata? Ahora me vení con el verso que te querés poner, yo. Seguro que andás con otros hombres. Contestá lo que es. Contestá la verdad. Capacitación, como dijo Flora, es básica. Básica. No solamente capacitar a los demás, sino capacitarnos constantemente nosotros mismos, porque a medida que los tiempos cambian, también cambian las circunstancias, cambian los hechos y también los tipos de violencia. La violencia física es una de tantas. Y a lo mejor no es la mayor, ¿no es cierto? A lo mejor es la que se ve más o la que se puede... La que es más noticia. En el caso de Entre Ríos, nosotros comenzamos con distintos programas de acceso a justicia y uno de ellos vino a raíz de un tema de violencia familiar. Llegó a mi despacho, siendo yo juez de instrucción, una denuncia por violencia familiar, que en ese momento ni existía, no había ley, nada. No se hablaba del tema. Yo la citaba a la mujer y la mujer no venía, no venía, no venía. Decidí ir en su búsqueda. Cuando llego, llego a una zona de bañados, muy pobre, me dijo, ¿sabe por qué, doctora, no voy? Porque no tengo ropa para subir a los tribunales. Esa idea me persiguió durante muchos años, hasta que en enero del 2000 dije, tengo que hacer algo. Como María hizo las casas de justicia en Tierra del Fuego, yo dije, tengo que hacer algo. Y entonces hice el programa La Justicia va a los barrios. Las mayores consultas, yo te diría un 80%, son de mujeres. De mujeres que vienen a consultar por su hijo, por el maltrato que recibe de su marido, por el problema laboral, el acoso laboral, la falta de acceso a tantas cosas, a tantos derechos. Que son prácticamente inaccesibles. Cuando llego a la provincia de Tierra del Fuego, me encuentro con un poder judicial chico, pero comprometido. Pero, a lo mejor, con miedo a cambiar de paradigmas. Y justamente lo que las mujeres hacemos en estas estructuras, a lo mejor más tradicionales, yo no digo que seamos ni mejores ni peores, a lo mejor somos quizás más audaces, no lo sé. Pero es abordar y comprometernos con esos cambios de paradigmas. No sin resistencias. El primer código civil de Argentina determinaba que las mujeres casadas no tenían derecho a la educación, a realizar actividades comerciales o a ser testigos de un juicio sin previa autorización del cónyuge, quien pasaba a ser el administrador de todos sus bienes. En aquellos años de luchas por nuestros derechos, resaltó la figura de Alicia Moro. Recibida de médica dentro de la ginecología, se dedicó a estudiar las enfermedades relacionadas con la discriminación de la mujer. Trabajó por la igualdad de derechos, por la mejora de las condiciones laborales y participó en la creación de la Unión Feminista Nacional. Ya afiliada al Partido Socialista, se casó con su fundador, Juan B. Justo. Y tras acceder al Comité Ejecutivo, se convirtió en la primera mujer en la Argentina en ocupar un cargo político. Producto de estas luchas, las mujeres obtuvieron un primer logro parlamentario. La reglamentación del trabajo de mujeres y niños. La jornada laboral de 8 horas. La licencia para amamantar. La obligación de contar con guarderías. La prohibición del trabajo nocturno y del despido de mujeres embarazadas. Un año más tarde, la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, logrando la igualdad de los sexos bajo cualquier estado conyugal. Durante sus 100 años de vida, Alicia Moró trabajó en la defensa de los derechos humanos, resistiendo también al terrorismo de Estado, como lo hizo durante la última dictadura militar. 察熊ot. commocleski Como pediatra orientada en la Neonatología, empezamos a dramatizar situaciones como parte de la estrategia en la lactancia materna. Y empezamos a trabajar desde una mirada como más social y se conformó la murga de la teta. El trabajo de la murga incidió muchísimo en la transmisión del mensaje y en encontrar un vehículo de acercamiento a través de la técnica del teatro. Veíamos que muchas madres, a pesar de saber que tenían que hacerlo, no lo hacían. O eran madres adolescentes con poca contención familiar, madres solas. Y madres en situación de violencia familiar. No salió. Yo soy promotora de salud, además de ser trabajadora social. Y entonces cotidianamente vemos lo que pasa en la calle, ¿no es cierto? Es un poco lo que nosotros después queremos contar a través de la murga. La murga de la teta nos sirve como disparador para poder trabajar los distintos temas. También desde lo que es violencia, género. Hay que salir al frente, bueno, involucrarnos. Pero de repente me miré al espejo y me dije, ya es hora de decirme amo. Que cuidar mi cuerpo y disfrutar del sexo sea el mejor regalo. Y que nadie en el mundo hará ese trabajo si yo no lo hago. Uno puede ir a dar una conferencia en un lugar y por mejor que sea, creo que la mitad por ahí del discurso se pierde. Pero con la murga de repente hay gente que hace un quiebre también de su situación personal. Se acercan y nos cuentan su historia. ¿Cuántos años tenés, Manuelita? Doce. Mira, yo tengo una propuesta para vos, ¿sí? Vos sos una nena linda, no vas a estar más en la calle. Y si te portás bien hasta vas a llevarle plata a tu mamá. Manuelita vivía por acá, pero un día no volvió. Nadie supo bien por qué, un rey misera llevó. Y lo triste de esta historia es que nadie nada vio. Estamos en el siglo XXI y todavía tenemos que resolver gravísimos problemas de la desigualdad y de la injusticia de género, como las situaciones de abuso de poder, de trata de personas, de violencia de género. En el asiento del tren, de repente yo vi un gran cartel, con su foto en la pared. Y sentí que Manuelita era mi hijita también. De construir todo este mandato que está muy instalado en nuestra cultura, realmente requiere de una mujer que también empiece a incorporar estos temas y lograr mejorar su calidad de vida. Yo no te quería lastimar así, porque yo lo hice por tu bien. Vos me convertiste en esto, hacete cargo. ¿Sabes cómo se murió la mujer de Juan? ¿Sabés, no? Bueno, cuídate porque te va a pasar lo mismo. Hace 20 años, cuando la asociación comenzó, no se hablaba de violencia de género, no se hablaba de acoso, de móvil laboral, de abuso sexual. Eran temas tabúes, cuestiones que se decían privadas. Hoy lo vemos con orgullo. Yo creo que hemos sido parte de este cambio. La ley esta de protección integrada de la mujer es una ley histórica. Lo que hace es cumplir el compromiso nacional e internacional del Estado respecto de la sociedad y en el contexto internacional. Tipifica los distintos tipos de violencia. Te habla de violencia mediática, institucional, obstétrica, doméstica, económica, laboral, y creo que no me olvido ninguno. Tenía dos compañeras de colegio que eran muy amigas de ella. Tenía un primo, al que quería mucho, también tenía a su hermana. Su hermana era su compinche. También tenía a sus compañeras de centro comunitario. Con ella jugaban a las cartas, al dominó. Tenía mucha gente que a ella la acompañaba y que la sostenía. Con tu hermana tené cuidado, porque esa loca te llena la cabeza. El tipo de violencia que más se da, que no se da generalmente sola, una violencia generalmente se acompaña de alguna otra, económica, más psicológica, o psicológica, más física, la que más se da es la psicológica. Puede ser que, como dice María Carmen, uno cree que porque ver el golpe es algo que a todos nos llama la atención, pero la psicológica, la que destruye, la personalidad, esa es la violencia que más, más se está dando. ...delante y a darnos nuestro lugar, nuestro valor, que nos corresponde, y también tratar de orientarle a otras personas, que por más que esté enamorada, tiene que sacarse la venda de los ojos. La imagen de la justicia es la imagen de una mujer. La imagen de la patria es la imagen de una mujer. Así está representada en el monumento a la bandera de Rosario. De una mujer que va caminando, con un pie que se adelanta, segura de los objetivos que tiene. Y nuestra asociación, como está segura de sus objetivos, que son la promoción y defensa de los derechos humanos, creo que tal vez sea hora de que presentemos alguna legislativa concreta, como puede ser incluir la figura del feminicidio en el Código Penal, que hasta el momento no lo tiene. Así que si ustedes creen conveniente que lo hagamos, nos ponemos manos a la obra, como hemos hecho siempre, a trabajar sobre el tema y presentarlo cuanto antes al Congreso de la Nación. Como una deuda, ¿no es cierto?, que todavía tenemos con la sociedad como para poder comenzar a trabajar este tema y hacer la propuesta concretamente. Sería perfecto que se penalice. Más con la cantidad de mujeres que mueren constantemente por temas de violencia. A trabajar. A trabajar entonces. Cuando hablamos de feminicidio, pensamos en el último eslabón de la cadena de violencia. Pero antes de esa muerte hubo avisos, hubo violencias verbales, simbólicas, económicas y físicas. Es necesario entender que tenemos derecho a no ser víctimas de la violencia, a vivir una vida plena y libre. La ley ya está reglamentada. Exijamos que se cumpla. Hay ciertas características que se nos suelen atribuir a las mujeres, que somos más sensibles, que nos ocupamos de los otros. Y si todas esas características son consideradas buenas por la mayoría de la población, que las mujeres podamos llevar eso al ámbito público, es algo que va a transformar realmente al ámbito público. Es decir, que la justicia se va a transformar en eso. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra, perra mala, las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. haber sabido que tu amor no 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 no